de la ciudad de Cuenca. Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo y a esta hora de la tarde damos la bienvenida a los estudios de nuestro canal, se encuentra con nosotros la señora ministra, inclusión económica y social, Berenice Cordero, bienvenido, un gusto que esté con nosotros, visitando su tierra también, que es la ciudad de Cuenca, y que nos comente pues todas las novedades, señora ministra, que está desarrollando justamente su ministerio, su cartera de estado, que trata básicamente las necesidades, el tema social, que es tan, tan delicado en nuestro país, bienvenido, un gusto tenerla con nosotros, quisiéramos abordar ante todo, pues, el tema del bono variable, que todavía se lo sigue discutiendo y existen algunas inquietudes, el bono variable es algo adicional al bono de desarrollo humano y las mismas familias que este rato están teniendo este bono, van a ser beneficiadas, bienvenida ministra. Gracias, muy amable por la entrevista, si el Mies tiene dos tipos de políticas, ¿no? Las unas que son las políticas que se llaman de protección social relacionadas con estas transparencias monetarias, como el bono fijo, ahora el bono variable inclusive, y las otras que se refieren a políticas de protección especial y de inclusión, esencialmente a través de servicios, prestaciones, como los centros infantiles del buen vivir. Entonces, este bono variable identifica 74 mil núcleos familiares en todo el país y estos núcleos familiares tienen una situación de pobreza extrema, es decir, llegan a un ingreso per cápita de 47 dólares mensuales y en conjunto eventualmente 200 dólares. Estas familias entonces han sido identificadas a través del registro social, ya cobran el bono de desarrollo humano, esa transferencia más general, pero dentro del marco de la misión menos pobreza, más desarrollo, se han destinado cerca de 65 millones de dólares para asegurar una transferencia monetaria adicional a estos núcleos, a fin de que con procesos de acompañamiento familiar y corresponsabilidad, cambios culturales en la familia, podamos asegurar el desarrollo de capacidades, particularmente en los niños pequeños y en los niños que luego van a la escuela y al bachillerato, para asegurar, digamos, que en esta situación en la cual ciertas familias no pueden protegerse, no existan pérdidas o hipoteque el futuro de los niños, los adolescentes a través del trabajo infantil o simplemente la no asistencia a la escuela, al colegio. Del número de beneficiados, en este caso el bono que usted cita, de estas familias que han sido pues justamente, son 74 mil núcleos familiares, ¿verdad? Es correcto. De estos núcleos familiares, ¿cuántos son de la provincia de la Azuay? Son 2 mil 643 los que van a recibir el bono variable de hasta 150 dólares y en el caso también de población adulta mayores son 1 mil 133, podemos decir, están concentrados en Ponce Enríquez, 382, en Cuenca 923, población adulta mayor 571. Entonces, este bono variable tiene dos expresiones, uno para proteger a los niños en particular, que están de 0 a 5 y de 5 a 18 años, y el otro caso es el caso del adulto mayor, el adulto mayor que ha perdido vínculos familiares, que ya recibe una pensión no contributiva de 50 dólares, hay cerca de 450 mil adultos mayores en el país que reciben este tipo de pensión, se identificaron justamente aquellos adultos en mayor condición de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas, que también han sido tomadas en consideración en cuenta? Sí, nosotros trabajamos también con personas que tienen discapacidad a través del bono Joaquín Gallegos Lara, que están aproximadamente atendidas cerca de 24 mil personas, y estas 24 mil personas reciben este bono de 240 dólares mensuales para ayudar, digamos, el proceso de cuidado, porque cuidan a la persona con discapacidad. Nosotros estamos conscientes de que se requieren acciones adicionales de cuidado al cuidador, soporte psicológico. En todo caso, el MIES contribuye, digamos, a la erradicación de la pobreza, con estos mecanismos de transferencias monetarias, y ahora cada vez comprende mejor que el trabajo de la corresponsabilidad es esencial, así como un registro social que nos ayude a ser justos. ¿Por qué? Porque justamente se trata una, no es una medida caritativa o asistencial, más bien tiene que ver con lograr equidad, justicia, y no podemos dejar de lado a familias que se encuentran en una condición de tan alta vulnerabilidad. ¿Qué pasa también, pues, señora ministra, digo yo, estamos hablando de los sectores vulnerables, los niños, menciona usted, aparte del bono, se ha hecho ya un estudio, un proceso de actualización de datos para verificar en realidad que los casos en los que estamos hablando del bono variable, como del bono de desarrollo, que ya se lo paga, están siendo los más necesitados, porque todavía hay sectores que aún reclaman, pues, su ayuda. Sí, el registro social, de acuerdo al análisis técnico que se hace, efectivamente tiene ciertas contaminaciones, es decir, hay personas que no están y personas que no deberían estar, pero se prevé empezar en el mes de abril, mayo, este proceso de levantamiento del registro social y ahí se tienen que atender ciertas consideraciones de orden técnico, ¿no? Por ejemplo, que los encuestadores tengan... Se va a pulir, se va a ir... Sí, se va a ir puliendo, tengan el perfil apropiado, se va a discutir las variables que se van a medir, porque eventualmente, actualmente, se mide solamente pobreza por consumo, no por ingresos, y hay otros aspectos de la pobreza más multidimensional que se llama, porque es muy compleja la pobreza, tiene muchas expresiones, no solamente la falta de ingresos o ciertos activos o ciertos elementos relacionados con el patrimonio, también tiene que ver con ciertos comportamientos culturales, el acceso a servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber necesariamente un nuevo levantamiento del registro social, porque justamente tiene que haber consistencia. ¿Eso lo va a hacer durante este año? Sí, se espera hacerlo en este año, yo entiendo que va a más tardar en el mes de junio, julio, se va a trabajar en el registro social, es un tema que se discutió ayer en Pelileo, en el marco del Consejo Sectorial Social, como una medida absolutamente indispensable, porque la selección de los beneficiarios no es aleatoria, ¿no? Sino que tiene que responder a unos criterios de equidad, de justicia, criterios de género, geográficos, étnicos, entonces, por esa razón, este instrumento es fundamental para la política pública. Bueno, y sabemos también que en su visita en la ciudad de Cuenca va justamente a recorrer algunos de los hogares y una de las familias que posiblemente puedan ser, pues, las favorecidas con este bono variante. Sí, justamente cuando viene acá en la época de Navidad, fui a un hogar en donde Olga recibe, Olga Molina se llama, recibe el bono Joaquín Gallegos Lara, y ella me contó el impacto que eso tuvo en su familia para poder cuidar a Paulito, a quien le mando muchos saludos, me da gusto estar cerca de donde él nació, donde él vive, entonces con Paulito él tiene un nivel de discapacidad, pero a través de este bono, Joaquín Gallegos Lara, la madre ha podido acceder a servicios de salud, servicios de educación, facilitar la tarea del cuidado, ¿no? Entonces, a veces yo creo que quienes no solamente trabajamos, sino que los ciudadanos a veces tenemos, y ciudadanas, muy poca empatía sobre qué sucede con esas familias, lo que pasa es que quizás estamos más centrados en la discusión de la política, en la discusión de la economía, y a veces realmente olvidamos los elementos que tienen que ver con el desarrollo y la centralidad que tienen los seres humanos en los procesos de desarrollo, y cuánto puede impactar la pobreza o ciertas condiciones particulares del sujeto, o los propios cambios en el ciclo de vida. Entonces, a mí me parece que cada vez los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo mucho más consistente por discutir y acercarnos a estas otras realidades, porque pareciera ser que vivimos como segmentados, ¿no? Y no conocemos lo que realmente le sucede a una familia. Un poco como Islas cuando tenemos que conocer. Si fíjate que ayer en Pelileo, por ejemplo, visité un núcleo familiar que va a recibir el bono variable, que a su vez son tres núcleos, y todas eran mujeres, ocho mujeres, desde la abuela, la hija, la nieta, la bisnieta, ocho mujeres, en una situación de pobreza extrema, que no podían, pues, que no pueden hacerse cargo de todos los elementos que son necesarios para tener este privilegio enorme de poder cuidar apropiadamente a los hijos y garantizar la escuela y la salud, especialmente. Por cuestiones de tiempo, señora ministra, su visita también es para posicionar a los nuevos funcionarios, que nos comente quiénes están a cargo, pues, justamente, aquí en la regional y en la provincia de la SUAE, básicamente. Sí, muchísimas gracias. Está a cargo David Acurio, ex viceministro en el ámbito de la salud, de la gobernanza, un conocedor de los temas migratorios, dice el prefecto de la SUAE, correcto, un hombre con una gran capacidad de diálogo social, alto conocimiento técnico, eso va a darle carácter a la zona, y la señora Rocío Correro nos está acompañando en la dirección digital. Entonces, estamos por tomar algunas definiciones para Gualaseo, porque Cañar ya está el director, más bien tiene destrezas en el ámbito judicial y jurídico, perdón. Entonces, creo que vamos configurando una zona que tenga la altura suficiente para poder comentar, digamos, poder hacer un correlato técnico apropiado del nivel nacional y al mismo tiempo incorporar, crear innovaciones. Mira, lo que pasa es que con Cuenca, decía esto en la mañana cuando posesioné a David, yo he trabajado con muchas mujeres y hombres de la ciudad de Cuenca desde hace muchos años, en aspectos relacionados con la protección de los niños y niñas, y siempre se han desarrollado muchísimos aportes acá en Cuenca, que luego han alimentado la política nacional. Entonces, me parece que estos equipos técnicos, tanto del distrito como de la zona, tienen ahora una interlocución apropiada y tienen que tener una altísima capacidad de diálogo social y técnico con estas iniciativas que están en curso en varias, por parte de varias organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, etcétera, que han hecho contribuciones importantísimas, evidentemente en el nivel micro, pero que muchas de esas, incluso muchas iniciativas, se las han llevado al nivel nacional, de manera que me parece que es de mucho interés el diálogo este social y político y técnico acá en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es el presupuesto para la provincia de la SUA y la ciudad de Cuenca, básicamente, para lo que viene de este año 2018, para todo lo que es? Sí, esta es una pregunta muy importante, nosotros estamos trabajando acá en la ciudad de Cuenca, concretamente en la SUA y tenemos varios servicios, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo infantil, estamos haciendo inversiones cercanas a, me parece, a los 15 millones de dólares, perdón, 13 millones exactamente, que se van a trabajar y me parece que se firman alrededor de 240 convenios aproximadamente, y para este año, no, 24 millones son, concretamente en la SUA y en la provincia, y se firman como 200 convenios aproximadamente, ¿no? Entonces es una inversión interesante en ámbitos que también son prioritarios para el país, si no se invierte en infancia temprana en los primeros dos años de vida, la desnutrición será como se decía antes, un mito, o invertimos en los niños más pequeños con agua segura, con comida y apoyo al cuidado, o simplemente vamos a tener problemas serios de desnutrición, necesitamos empaquetar las intervenciones, todos hacia un mismo niño, seguimiento nominal de peso y talla, educación y consejería familiar a las familias, y se van a ver los resultados, que es lo que necesitamos, muchísimas gracias señora ministra, en realidad pues nos ha encantado dialogar con usted y esperamos tener una nueva oportunidad de contar aquí con su presencia en nuestro estudio, tenemos más invitados también a quienes tenemos que pues dar su espacio, gracias por acompañar, la ministra se encuentra con nosotros pues acá en la ciudad de Cuenca, queremos agradecer también su participación, vamos a ir a una breve pausa publicitaria, traseo corte, tenemos más en Cuenca en directo. Chau. 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 Chau.